La palabra es el diputado Axel Kicillof. Señor Presidente, creo que finalmente, después de ya meses, de vueltas y vueltas que dio el oficialismo para impedir que este Congreso, que esta Cámara sesione, discuta y apruebe un proyecto que le da racionalidad a la cuestión tarifaria que el Gobierno de Macri, su Ministro, desquiciaron completamente. Creo que hoy estamos llegando finalmente a la posibilidad de votar un proyecto que simplemente ya no piensa solo en las empresas, piensa también en las empresas energéticas, piensa en las PyME, piensa en los hogares, piensa en los productores pequeños de todo el interior del país, piensa en los jubilados. Es un proyecto que no hace otra cosa que lo que debería hacer el Gobierno en todos los campos, pero se niega sistemáticamente a hacer. Representar a la sociedad, trabajar para los que lo necesitan y no para los que les sobra todo. Señor Presidente, sobre esta cuestión tarifaria, con tanta campaña publicitaria, tanto coaching, tanto Durán Barba, han dicho cualquier pavada. Sobre la cuestión tarifaria hay una sola verdad, y que es que el recurso de la energía se puede tomar como una commodity, como un bien, como un producto, como una mercancía, en mano de privado para hacer guita, o la energía se puede tomar como un instrumento de crecimiento, de desarrollo, de distribución y de soberanía. Ahí está el punto central, el modelo de país del PRO, el modelo de país de Macri. ¿Hacia dónde quieren llevar la Argentina? Lo que vinieron a hacer con las tarifas es cumplir el sueño de los que privatizaron los servicios públicos en los 90. Lo dijo Cavallo, esta es la culminación de mi proyecto, esta es la continuación y la culminación. Están haciendo lo que nosotros no pudimos hacer. Y es esto, dolarizar las tarifas, ponerla a precios internacional, poner nuestro petróleo y nuestro gas en manos de empresas extranjeras para que lo vendan al extranjero o a los argentinos al mismo precio y en dólares del extranjero. Y después devalúan. Fíjense el desastre que han armado. Y han mentido con todo. Y vale la pena recordarlo porque seguramente de aquí salgan corriendo a los medios a decirlo, oposición irresponsable, había una crisis energética, es para el bien de todos, esto va a mejorar la situación de los más vulnerables. Es todo mentira. Es todo mentira. Es mentira que en Argentina teníamos en 2015 los subsidios más grandes del mundo, impagables. Mentira. Lo desmienten los datos del Fondo Monetario Internacional, de todos los especialistas energéticos. Cuando uno pone la Argentina con los puntos de todos los países, cuánto subsidian y qué producto tienen, estamos en el medio. Lo único que muestra es que cuanto más desarrollado estás, más subsidiás tu energía, no menos. Sacarle todo subsidio a nuestra gente, a nuestros hogares, a nuestras empresas, es quebrarlas, es sacarle un instrumento que es argentino y que debe funcionar para los argentinos. Es mentira que eran los subsidios más grandes del mundo. También hay planos hechos a nivel internacional comparando qué países consumen más per cápita. Es mentira que Argentina estaba en rojo. Mentira. No teníamos un excesivo consumo de energía. Dicen que consumían mucho gas cuando comparaban a Argentina, un país con gas y con red de gas, contra países que no tienen ni gas ni red de gas. Claro, por supuesto, que en Argentina se ha comido mucha carne, se ha tomado mucho vino, tenemos el recurso, se emplea acá. Es mentira. Son patrañas para que la gente vaya y pague con alegría algo que es impagable. Han vendido cualquier cosa. Han vendido también que solo subsidiaba nuestro gobierno a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Es mentira. Es mentira. Se vendía la energía a todas las provincias al mismo precio. Y después cada empresa de energía tomaba la decisión de ponerle el precio que quería. O sea que es mentira. Y si no me creen con esto, ahora que no hay subsidio, díganme si se igualaron las tarifas. No se igualaron. Es mentira que la diferencia era por la cuestión del gobierno nacional. Es una política provincial y ya tendrán que explicar los gobernadores por qué ponían la tarifa más cara allí donde lo hacían. Es mentira también que la cuestión tarifaria sea la culpable del déficit. Estamos hablando de 40.000, 60.000 millones de pesos ahora. Eso que no guarda ninguna proporción ni con los intereses que paga el Tesoro por cada punto de deuda que toman, ni con la LEVAC, ni con nada. Le están transfiriendo a la gente toda plata que se va a pagar intereses de una deuda que no ha servido para nada. Porque además esa deuda la tomaban para el gradualismo, para impedir el tarifazo. Y hoy qué tenemos, la deuda y el tarifazo. Era mentira también, no era para eso. Es mentira también que había una enorme crisis energética porque se producía menos energía porque subsidiábamos las tarifas. Le quieren hacer sentir culpa durante todos esos años donde la gente podía vivir bien, como si vivir bien fuera un atributo solo de lo que hacen los que hoy no gobiernan, sus amigos, sus socios. Y entonces nos dicen que había una gran crisis energética y que no se producía petróleo y gas porque nosotros teníamos subsidios. ¿Sabe qué? Acá tienen, sacaron los subsidios y se produce menos, no para de caer. Y en particular la producción de YPF. Y si aumentó algo del gas fue porque nosotros veníamos hace 5 años impulsando inversiones en gas y en 2016 terminaron. O sea que es mentira, no había una crisis energética por la cuestión tarifaria. Y es mentira también que el gobierno de Néstor y Cristina congeló 12 años las tarifas. Es mentira. Pero yo recuerdo porque era ministro cuando en 2012 o 2014 tratamos de aumentar, no 1.600%, 20%, 30% las tarifas. Señor Presidente, ¿sabe lo que dijeron? Los que hoy nos gobiernan, 20% de aumento, no 1.600. ¿Sabe lo que dijeron? Significa trasladarle al laburante una carga más, que se suma a la inflación, que es producto de la ineficiente, corrupta, incompetente gestión energética del kirchnerismo. O sea, aumentar 20%, 30%, ¿sabe quién dijo esto? Laura Alonso. Laura Alonso. Tengo la de Prattgate también, ponía el grito en el cielo. Tengo la del radical Martínez, que fue ministro de Defensa. Todos de punta cuando había aumentos razonables que tenían que ver con el costo de vida. Pero si era aumentar 20%, producto de la corrupción, de la ineficiencia, y la incompetencia, ¿cuál será la corrupción, la ineficiencia y la competencia de un gobierno que aumenta 1.600 y lo único que sube, no es ni la actividad ni la producción, no mejora nada. Lo único que sube son los precios, se perjudica el salario real, se perjudican las jubilaciones y lo único que sube realmente mucho es la ganancia de las energéticas. Que vaya casualidad, todos socios de Macri, todos amigos de Macri, ya no pueden mentir más, eran todas patrañas, eran todas mentiras. Lo único que pasó es que vino un gobierno que como hemos visto en todos los planos, como dijimos mil veces, como votamos en contra en el Parlamento, tan leyes, vinieron a aplicar una política de ricos para ricos, una política en contra de los sectores populares. Vinieron a enriquecer unos pocos y a poner al Estado en servicio de los que no lo necesitan. Y que para colmo son antiestado, dejando a todos los demás en una situación de incertidumbre, de invulnerabilidad, de miedo, de temor. Eso es lo que vinieron a hacer. La política energética de nuestro gobierno es la que permitió recuperar YPF, es la que le devolvió a los argentinos la soberanía. Yo lo veía al presidente ahí, haciéndose el canchero en Vaca Muerta, en un clip que grabó el otro día, ya quedó viejo porque ahora vino el otro clip de dos minutos, donde nos trajo las buenas noticias de que nos llevaban de nuevo al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿saben qué? El presidente se paró ahí en Vaca Muerta y esa Vaca Muerta era de los españoles. Esa Vaca Muerta no se iba a explotar nunca. Esa Vaca Muerta y la soberanía energética se puso en movimiento e íbamos al autoabastecimiento y con autoabastecimiento íbamos a poder hacer lo que siempre hicimos, venderle a los argentinos la energía de los argentinos al precio de Argentina, no al que la quiere, las grandes petroleras. Pero esa Vaca Muerta se recuperó y se puso en vida porque Argentina recuperó YPF y porque lo hicieron nuestros gobiernos. Así que paren de mentir, dejen vivir a la gente, basta de llenarse los bolsillos, basta de quebrar pymes, basta de quebrar comercios, basta de quebrar familias. Este Congreso viene hoy a aprobar una ley que se consensuó, que ahora tiene la cuestión de la garrafa social que se había dejado afuera, que tiene los clubes de barrio, los teatros, que abarca más en la tarifa social. Tenemos un proyecto de consenso que no piensa solamente en un puñado de empresarios, que piensa en millones y millones de argentinos, que es para los que tenemos que legislar. Eso le queremos decir y lo vamos a decir hoy, aprobando un proyecto que va en contra de un modelo neoliberal y de un modelo que nunca le ha traído ningún bienestar a este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado.